qué tal sean bienvenidos a un nuevo y sensacional vídeo si ya lo sé últimamente hay algunos vídeos que mezclo con contenidos de windows 11 y también hay tutoriales para dispositivos ios pero también para dispositivos android y el día de hoy toca turno para dispositivos android comitir esta clase de bloqueos frp si cuentas de google pero no le digas tanto youtube porque ya sabes que a veces se enoja prácticamente todo de manera completamente legal porque lo vamos a utilizar con tus propios dispositivos no para dispositivos de tercero únicamente con tus propios dispositivos utilizarlo de manera completamente adecuada como poder saltar esta clase de restricción que ya estarás observando ahí que tienes este problema donde tengo por ejemplo un samsung que llámese que tienes desde lo que es la versión de android 6 hasta la 12 tengo esta clase de problemas donde pues prácticamente lo restablecí pero ahí no pude pues acceder por medio de que se me olvidó la cuenta de google y que prácticamente quieres removerle esta clase de restricciones pues déjame decirte que en efecto si es posible aunque prácticamente hay versiones que son un poco complicados más tediosos pero hay un programa elemental que te lo voy a estar compartiendo abajo en la descripción vale muchísimo la pena y estoy hablando de droid kit si este programa te ayuda a omitir el bloqueo frp tiene además cientos de funciones elementales para llevar a cabo el salto de diversos clases de bloqueo así es que sin duda como he dicho prácticamente poder realizar toda clase de soluciones de manera completamente express y pues prácticamente puedes tener esta clase de problemas donde pues prácticamente tienes ahí una cuenta de google ahí en tu dispositivo android no puedes acceder necesitas omitir esto si es que dicho esto pues mira ya tengo aquí lo que es el programa droid kit y prácticamente lo tenemos ahí de manera sensacional como podemos ver en la interfaz tenemos toda clase de funciones con las cuales cuenta este programa desbloqueo de pantalla en el caso de que tu dispositivo android prácticamente necesitas removerle ahí lo que es el código pues lo tenemos acá recuperación de los datos extracción de datos de los datos que necesitas un dispositivo de respaldo administrar los datos la solución integral la reparación del sistema la instalación del sistema un limpiador del sistema y si amigos míos la derivación de frp la manera más fácil y sencilla de poder realizar la validación de cuentas de google en dispositivos que ojo son samsung porque esto es válido únicamente para dispositivos samsung y bueno si es una pena que no funcione para otros dispositivos pero el pionero es samsung desde android 6 hasta android 12 así es que tener en cuenta que esta función sólo es compatible con dispositivos por ahora y esta función va a borrar los datos del dispositivo pero vale muchísimo la pena porque ya no tendrás esta restricción de cuenta de google así es que le podemos dar clic acá en empezar y obviamente ya me ha reconocido el dispositivo preparación del archivo de configuración para el dispositivo se completó la preparación del archivo en configuración empieza ahí la omisión del dispositivo y lo que nos indica esto es que necesitamos seguir las instrucciones para poner el dispositivo en el modo de recuperación si nos dice que hay que mantener presionados los botones de bajar volumen y encendido hasta que la pantalla se apague después de eso mantener presionado el botón de subir volumen y seguir durante unos segundos después soltar todos los botones retenidos cuando aparezca el logotipo y después ahí en whip data factory reset y confirmar con el botón de encendido así es que procesos que son pasos esenciales para llevar a cabo la omisión y eliminar de manera totalmente completa lo que es ahí los datos le podemos dar en siguiente después nos dice que hay que buscar el número que se muestra a continuación en el del dispositivo ya tenemos directamente el número de binario y esto es importante de tenerlo contemplado porque también nos dice cuál es seleccionar la versión del sistema en este caso es android 6 y le podemos dar en descargar ahora y ahora nos dice pues claro que sí whip data factory reset donde presionamos los botones de subir volumen bajar volumen para seleccionar y borrar los datos vamos a borrar también los datos whip el caché partición y rebout sistema agua así es que llevamos a cabo estos procedimientos que son del 1 al 8 después de esto nos dice que hay que ingresar la interfaz de verificación de la cuenta de google y hacer clic en enviar para que de esta manera se envíe una notificación así es que es una notificación que se envía la cual se dice que toque si en la ventana emergente del sistema para autorizar droguit a enviar los mensajes a tu teléfono así es que comienza ahí todo este proceso donde hay que darle en que si se reinicie lo que es el proceso en el cual te estará arrojando un mensaje de confirmación el cual es importante así es que a veces puede llegar a fallar ahí vamos a nuevamente intentarlo de nuevo y hay que nuevamente hacer el proceso si es que le podemos dar clic acá y comienza allí el proceso donde te estará arrojando una leyenda importante luego después de esto nos vamos a dirigir a donde nos avienta esto que es dirigirse a lo que es play store porque ahí nos estará abriendo pues que accedemos a descargar lo que es galaxy store este navegador predeterminado del dispositivo le podemos dar el siguiente y nos va a estar arrojando tal cual lo que estamos viendo son pantallas que nos asemejan que es tal cual lo que estará descargando lo que estarás obteniendo con el enlace agregado marca la cancilla ingresas a la web led y muy vidrio y kit con el frp uno se da directamente clic al archivo de apk para omitir el bloqueo frp y abrir lo que es el archivo que se ha descargado así es que son instrucciones que te las enmarca acá y bueno todo esto directamente cuando instales el archivo apk para omitir el bloqueo frp se estará yendo hasta el historial donde ahí podrás ubicar y marcar que son orígenes desconocidos para después de esto pues ya proceder a darle instalar el frp bypass y una vez ya teniendo esta parte siguiente porque accedemos a google account manager apk del lado derecho después de esto seleccionar la configuración nuevamente para que sea de orígenes desconocidos a fuentes y bueno después de esto acceder a las fuentes desconocidas para marcarla y dar clic en instalar google account manager para que de este modo ya casi lleguemos a la parte donde nuevamente se abre el frp bypass y ahora darle clic a bypass frp seleccionar el inicial sesión en el navegador y acá es donde nos estará pidiendo la propia cuenta de google de este modo iniciar la sesión en la cuenta y ahora sí clic acá porque lo que nos queda es algo muy fácil muy sencillo es simple y sencillo darle un reinicio a tu dispositivo para completar la omisión del frp así es que esto ya una vez que se tiene aquí obviamente que el propio dispositivo el propio programa perdón te estará solicitando que ya reinicies así es que es importante ya tal cual reiniciar para que si en efecto ya el programa lo reconozca y haga uso de este desbloqueo así es que podemos darle clic acá y comenzar el proceso ahí de reinicio vamos a esperar un poco y ya comienza la omisión del frp cuando yo ya estoy reiniciando el dispositivo bueno comienza a omitir ahí todo esto porque ya no debo desconectar el dispositivo lo dejo ahí la configuración del dispositivo va a iniciar completamente de manera normal todo el proceso nuevamente va a ser ya sin saltar sí que nos va a pedir la cuenta de google y ya de esta manera hay que estar un poco porque comienza la omisión del frp así es que como he dicho vale muchísimo la pena ya estaríamos ahora pasando directamente al dispositivo la configuración inicial conectarte a una red wifi establecer lo que son datos prioritarios en una configuración inicial de un dispositivo android como nuevo y ya de esta manera en un dispositivo samsung se ha removido por completo todo esto así es que te voy a estar dejando los enlaces de este sensacional programa de droid kit abajo ahí en la descripción así es que nada pues vamos a esperar a que termine esto mientras termina recuerda que siempre te dejo enlaces en descripción y también en el comentario fijado y ahí lo tenemos omitir por completo felicidades la derivación del frp se ha completado con éxito ya podemos darle aquí completado y del otro lado estarás viendo que ya tengo acceso al dispositivo en cuestión así es que como he dicho puedes también desbloquear pantallas recuperación de datos extracción de datos administración de dispositivos reparación limpiador y reinstalación de propios sistemas y es que todos los enlaces en descripción me despido nos veremos hasta la próxima más artudos fuera PEACE SAU PEACE SAU PEACE SAU Gracias por ver el video.